Es uno de los elementos más importantes y hoy acá en Estados Unidos el 33% de los negocios se basa en persuasión. Por eso te quiero mostrar estos principios de Cialdini porque la psicología de la negociación aplicada al marketing resulta muy útil en todas las decisiones que inconscientemente la mente humana está tomando. Por eso veamos cómo hay distintos elementos que podés aplicar en todas tus partes de marketing y mañana acá en el Instituto de Negociación vamos a hacer un masterclass a las 6 de la tarde donde vamos a estar hablando y vamos dando todos estos ejemplos. Por ejemplo, el punto número uno es el tema de la urgencia o la escasez. Esto es algo, compañías como Amazon lo utilizan muchísimo. Estás comprando y de golpe te dicen quedan dos, quedan tres, son los últimos. Entonces estás haciendo una reserva en el hotel y te dicen estos son los últimos dos cuartos. Hay cinco personas más mirando ese cuarto. O sea, te da esa sensación de escasez, de que tenés que tenés que meterle patas, tenés que moverte rápido para lograr. Entonces es un principio que es interesantísimo tenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en una negociación y no sabemos cómo decirle a la contraparte, mira, decidite, decime, ayúdame, fijate, si no mañana vamos a hacer tal cosa, si no nosotros vamos a estar hablando con tal y tal empresa. Es como que el otro no sabe y yo tengo que ayudarlo a que el otro sepa que va a haber un movimiento de parte nuestra. Sería injusto y es injusto de que yo haga un movimiento que te estoy entrevistando y vos creas que tenés 48 horas para decidir, para hablar con tu gente y yo en 24 horas voy y cierro con tu competidor. Por eso la escasez, la urgencia son elementos importantes de usar. Tenemos que trabajarlos, tenemos que ver cómo lo podemos trabajar. Otro punto que me gusta muchísimo, en mi libro nunca temas negociar, yo los aclaro, los explico. Y pongo este en especial, la parte de simpatía, porque muchos confunden empatía con simpatía y son dos cosas distintas, pero la simpatía es muy útil al momento de persuadir. La empatía es muy útil de captar la atención de la contraparte, de ver, de entendernos, nos ayuda. Pero, por otro lado, la simpatía, ¿qué genera? La simpatía genera esa atracción de que, claro, todos queremos hacer negocios con gente que nos gusta, que nos cae bien. Hay un poder de persuasión distinto. Entonces, tratemos de ser simpático, incluso una sonrisa. Tratemos de que la persona encaje con nosotros. ¿Por qué? Y por el tema ese, porque estamos enganchando, estamos conectando. Es muy importante, búsquenlo a este libro, Nunca temas negociar, de Paul Linswine en Amazon. Búsquenlo, es una muy buena inversión. Y una vez que lo tengan, acá dentro del libro hay un curso, que lo estamos actualizando continuamente. Hay un curso y vas a poder tener una charla conmigo uno a uno, para que te cuente algunos secretos de cómo utilizar el libro y cómo utilizar un proceso. Lo más importante es divorciate de los resultados y casate con un proceso. Siempre en negociación tenemos que divorciarnos de pensar en los resultados y tenemos que darnos cuenta de que la forma de llegar más adelante es justamente viendo y trabajando en que yo quiero tener un progreso bien firme y quiero trabajar con eso. Por eso la simpatía es algo sumamente útil. Y vamos al tercer punto, no es cierto, al otro punto, que es la parte de autoridad. Y sí, es interesante porque hay dos formas de conseguir autoridad, no es cierto, que te la ganas a la autoridad o que te la ceden, ¿no? Como te ganas este puesto. Pero muchas veces cuando estamos en, y yo lo estudia, si Aldini lo estudia, nos lo muestra, de que cuando un médico, un médico te da autoridad. Y muchas veces cuando vos estás hablando, llega un momento en que vos tenés que mostrar tu autoridad. Y a muchos nos cuesta, muchos decimos, uy, bueno, realmente lo tengo, me da vergüenza, parece que me la estoy cantando. Pero si uno dice humildemente, mirá, yo soy un experto en negociación, hace 26 años que estoy en esto, es lo único que hago. Tengo un cliente en todas partes del mundo, he escrito libros, artículos. Entonces, yo lo que estoy buscando es que te des cuenta que después de 26 años sé lo que estoy hablando. Porque hay muchos que del día a la mañana leen mi libro y van y lo repiten. Y repetir algo no es lo mismo que haberlo escrito, que haberlo practicado y que tenerlo en mente todos los días. Por eso está el tema de la autoridad. Y tenés que demostrarle al usuario, a la otra parte tenés que mostrarle para que le ayude en esa decisión, para que se vea influenciado por algo que es útil. Y eso es la autoridad. En algún momento tenés que hablar, en algún momento tenés que ayudarlo a él. ¿Qué autoridad es distinto con la prueba social? Y hay gente que las confunde. Y fíjate qué interesante, que es otro punto. La prueba social es otro punto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? La prueba social, viste, es el consenso. Cuando vos ves algo que tiene mucha gente, cuando ves un video que tiene un montón de personas, o el canal nuestro de YouTube tiene 13.000 personas, y si vos decís, bueno, tiene 13.000 personas, más de 13.000 personas, pero es un canal de liderazgo, es un canal que acumula gente muy específica, ejecutivos, gente inteligente, gente que no está buscando porque hay cosas, sino que está buscando porque está resolviendo algo. Es distinto. Eso sí es mucho. Sería incomparable con medio millón de gente, de videos de perros, que a todo el mundo le gusta. Entonces, acuérdate, siempre busca de alguna forma comunicarle que hay un consenso social, que hay una aprobación social, que por algún motivo a tu empresa, a tu empresa, a lo que estás haciendo, hay una aceptación de otras personas. Y eso te va a ayudar. En este libro, Nunca temas negociar, yo tengo acá adentro, vas a encontrar una fórmula, un proceso de negociación que se llama Empática Historia Persuasiva. Y lo que te ayuda es que justamente a construir ese consenso, te ayuda a construir un consenso dentro de la mesa, dentro de la mesa. Es muy esclave dentro de la mesa cómo yo construí el consenso. Nunca vas a construir un consenso llegando y diciendo, no, porque esto es así, 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 así. No lo vas a construir. Y hay mucha gente que se equivoca, se cree que tiene media hora y es media hora para hablar y son los que a los que se les escapa, a los que más gente se va. El consenso lo creas de la forma distinta. Si tenés media hora, utiliza 10, 15 minutos para escuchar al otro, para hacerle preguntas donde el otro se da cuenta de que vos estás prestando atención, de que vos querés ayudarlo, de que vos te... Entonces, cuando la otra contraparte se da cuenta de eso, ahí es donde va a reaccionar con vos. Ahí es donde va a querer hacer negocio común. Por eso, el consenso es clave y tenemos que buscar construirlo. ¿Cómo? Comprendiendo. Comprende para ser comprendido. Anota eso. Comprende para ser comprendido. Anótalo, escríbelo acá. Gracias por escribirnos. Sí, es un tema muy interesante. Acuérdense, todos los martes, martes, acá abajo hay un masterclass. Hay un link de acá abajo en la descripción. Buscá ese link. En ese link está la descripción donde te invita a que pongas tu email y te llegue. Es totalmente gratuito. Hace tres años que lo estamos dando los masterclass. Todos los martes a las 6 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos. Bueno, entonces estamos en ese. Vamos al próximo. El próximo que es uno de mis favoritos, que es el tema de la reciprocidad. La reciprocidad que mucha gente, yo se da cuenta, pero tiene un efecto muy fuerte. Si yo te hago algo bien a vos, vos vas a estar como con ganas de hacer algo bien para mí. Si yo te invito, si estamos acá en esta cuadra y invito a mis vecinos, la próxima vez que otros vecinos se junten, ¿qué dicen? Uh, es que invito a lo Pablo. ¿Te acordás? Pablo nos invitó. Entonces, eso es el caso de la reciprocidad, ¿no? Y la reciprocidad es más potente cuando más se vale lo que recibe, cuando la persona valora lo que recibe. Y cuando el tiempo es un punto determinante, entonces, es como un intercambio. Hay que usarlo a la reciprocidad. Es muy buena la reciprocidad. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te explico, viste la gente que quiere ser bueno, ¿no? Que quiere ser bueno y lo primero que hace es dar, es dar, es dar, es dar. Y sí, está bien, pero cuidado con dar de más. Porque después, la contraparte se cree que vos tenés algo que no lo tenés. Y si, y si das mucho, muy rápido, muy de golpe, la contraparte dice, bueno, si me dio esto sin que yo le pida, imagínate cuando empiece a pedirle, ¿no? Y entonces, ahí estás en un problema, porque, ¿qué vas a hacer? Entonces, acórdate, nunca temas negociar, estudiemos la reciprocidad, la utilicemos, veamos la reciprocidad, veamos cómo podemos encajar, cómo en nuestra, en nuestra negociación, cómo la podemos utilizar. Todos estos elementos se los digo porque el 33% de la economía estadounidense se basa en la influencia, en la persuasión esta, ¿no? Es cada vez más importante. Amazon, Amazon maneja varios de estos. Lo vas a ver, si venís mañana martes, todos los martes, mañana martes en especial, estamos trabajando justamente en esto, en el masterclass de 6 a 7, ¿no? Ahora de acá, ahora son las 2 y cuarto, para que veas. Pero bueno, y el último, ¿cuál es el último? El último es el principio de comprensión o coherencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué? Si alguien se refiere. La gente tiene como, si alguien se compromete a algo, quiere ser coherente con la palabra. Entonces, acuérdate que cuando alguien se comprometió, cuando alguien te dijo algo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de ser coherente. No te olvides nunca de eso. Esa coherencia nos ayuda a que si yo invierto, yo te digo, claro, porque vos me dijiste que si el precio estaría bien, estaría de acuerdo, estaría abajo de los 100 dólares, vos comprarías. Sí, yo te dije eso. Ah, bueno, bueno. Entonces, nosotros podemos hacer esto. Para que esté abajo de los 100 dólares, tenemos que hacer esto, esto, esto. Entonces, ahí ayudo a que el otro se dé cuenta de que estoy ahí, ¿no? Entonces, Fernando, gracias. Mónica, gracias, muchas gracias. Sí, es un tema espectacular. Fernando, Mónica, Rodi, vamos a estar mañana, mañana vamos a estar con un PowerPoint espectacular en el Masterclass. No se olviden y va a estar acá, va a quedar acá en el, en el Instituto de Negociación, acá en YouTube. Bajen, busquen el libro y este tiene más de 1.500 videos. Están y hay referencias todas desde acá, desde el libro. Para eso lo hacemos, para que, para gratuitamente ayudarle a todo el mundo a que sea un mejor negociador. La negociación es importantísima. Si no negociamos mejor, hay otra gente que se lleva tus beneficios. Lo que vos lográs, lo que vos estás haciendo, se lo estás llevando a otra persona por el hecho de que no sabes pedir lo que te corresponde o que no sabes usar estos elementos de influencia. Porque yo puedo decir mucho, pero si yo no sé usar estos elementos de influencia, yo me voy para atrás. Entonces, no te olvides de utilizarlos. Escuchá, prestá atención. Recién nos dije, anotá. Mañana vení, vamos a hablar. Mañana voy a estar en vivo, así que me podés hacer preguntas como estamos ahora. Un placer. De acá, de Estados Unidos, de Pensilvania, como siempre, saben que este es mi favorito. Busquen el libro, nunca temas negociar, inviertan. Estamos ya terminando el año. El año que viene, 2023, el año que viene tiene que ser un mejor año. Así que, empecemos ya a invertir, empecemos ya a buscar cuáles son esos elementos que me van a posicionar mejor. No me hace falta cambiar de trabajo, no me hace falta ir a enojarme con mi jefe, no me hace falta insultar al gerente. Lo que me hace falta es tener una buena estrategia de negociación para que me aumenten el salario, para que me den más, para que me esto, para que no lo otro. Eso es lo que nos hace falta. Y para eso está el libro. Vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva.